Hola, soy Eri Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota y Mati.com Continuamos con los ejercicios de funciones Estamos calculando el dominio y el rango de las funciones Vamos a calcular el dominio, nos piden calcular el dominio de esta expresión Recuerda, como siempre, que estamos calculando el dominio en funciones reales Para que una función sea real, tanto X como Y O sea, el dominio como el rango, deben ser números reales Entonces, para que esta función pdx, o que es lo mismo que esto, sea un número real Esto debe ser real Esto de acá, hemos dicho, o sea, lo que está en el denominador Debe ser diferente de cero No puede ser igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, debe ser diferente de cero Y para que esto sea diferente de cero Tenemos que calcular qué valores de X Hacen que esto sea igual a cero Para que esto sea diferente de cero Tenemos que calcular qué valores de X Hacen que esta expresión X cuadrado más 3X menos 10 Sea igual a cero, ¿no? Entonces, en otras palabras Igualamos esto a cero Calculamos los valores de X e Y Y esos valores, esos resultados Que finalmente, al reemplazarlo acá Hace que este expresión sea cero Esos valores lo separamos Lo excluimos Y serían todos los reales menos esos números Sería el dominio de esta función ¿Bien? Entonces, resolvemos, pues, ¿no? X cuadrado más 3X menos 10 igual a cero O sea, lo estamos igualando a cero, ¿ah? Igualando a cero, ¿para qué? Para calcular estos valores de X Que hacen que esto sea cero ¿Verdad? Bien, ¿cómo resolvemos? 5, 2, o sea, es método de aspa, ¿no? Acá es menos o más Aquí es más y aquí es menos A ver 5 por 2 2X y 5 por Menos 2X y 5 por Más 5X más 5X, ¿no? ¿Cuánto sale esto? 3X Ahí está Esto es igual que esto ¿No? Entonces Entonces, esto quedaría así Quedaría X más 5 Por X menos 2 Igual a cero ¿No? Luego volvamos a cero Luego, para que esto sea cero Esto tiene que ser cero Y esto tiene que ser cero Por lo tanto Al igualar esto a cero Quedaría X más 5 Es igual a cero Entonces, ¿cuánto vale X? X es igual a menos 5 Al igualar esto a cero Quedaría X menos 2 Igual cero Entonces, ¿cuánto sería X? Igual a 2 Por lo tanto Hemos salido los valores de X Que hacen que esta expresión sea cero ¿Qué quiere decir? Que cuando yo reemplazo menos 5 A esta expresión Esto es igual a cero Y al hacer cero Se vuelve indeterminado Por lo tanto Este valor no lo puedo tomar Cuando X va de 2 Al reemplazarlo acá Esto también se hace cero Por lo tanto Ese valor de 2 Tampoco lo debo tomar Por lo tanto Decimos lo siguiente Por lo tanto Igual, ¿no? Entonces, el dominio De la función P de X Va a ser igual a Empezamos desde izquierda A derecha ¿No? Izquierda está Menos infinito ¿Hasta dónde? Hasta el menos 5 Menos 5 Abierto o cerrado Abierto o cerrado O sea Ponemos acá abierto O corchete cerrado Abierto ¿Por qué? Porque no puede tomar el valor 5 No puede tomar el valor 5 O sea Tiende a llegar a 5 Pero no toma el valor del 5 Entonces el menos 5 Abierto ¿Qué más? Reunido Abierto nuevamente Desde 5 ¿Hasta dónde? Desde 5 ¿Hasta dónde? Hasta 2 Abierto o cerrado 2 2 Abierto o cerrado También es abierto Porque no puede tomar el valor de 2 Hemos dicho que si toma el valor de 2 Esto se hace 0 Y no queremos que sea 0 Entonces abierto ¿No? Reunido Reunido Con Vamos por abajo para que se vea Reunido con 2 Hasta Infinito ¿Bien? Reunido de 2 Hasta infinito Hasta más infinito ¿Te das cuenta? De 2 hasta Más infinito De esta manera Hemos hallado el dominio de esta función ¿No? Ahora tú miras ¿Y es que menos 1, profesor? ¿Cómo quedaría? Es que menos 1 puede tomar cualquier valor Positivos o negativos No interesa porque Esto no le hace nada ¿No? No le hace nada Sin embargo, abajo sí se hace Se hace indeterminado Si esto se iguala a 0 ¿No? ¿Bien? Por lo tanto, este sería el dominio De la función Todos los reales menos Menos 5 es 2 O En intervalos sería Menos infinito Hasta menos 5 Abierto Reunido con Abierto De 5 hasta 2 Abierto Reunido con De 2 hasta el infinito Estos serían los valores Que podría tomar X O el dominio De la función P de X Soy Eli Bonilla Creados del programa De entrenamiento Mi hijo Con buena nota En matri.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!